Inicio los San Fermín, es ayer chupinazo. San Fermín es fiesta mundial, ahí estaban todas las banderas menos la de Hemingway, que por cierto es el que los hizo mundialmente famosos. Pues bien, el alcalde de Pamplona va y saca la bandera del Estado, perdón, del Estado, de la comunidad autónoma de al lado, que es la del País Vasco, que es la que quiere anexionarse los de Batasuna, de toda la vida, y la ETA quieren la anexión de Navarra. ¿Y qué es lo que hace Bildu al llegar a la alcaldía de Pamplona? Lo primero que hace, sacar esa bandera, con unas excusas ridículas y de risa. Pero ¿quién permite que eso ocurra? El partido de Pablo Iglesias, el socio de Pedro Sánchez. Estás diciendo Badalona, pero es que no es Badalona, es que Badalona es el símbolo. Pero el símbolo de lo que ha ocurrido, Chencho, es Navarra. Navarra, que está empezando ya un camino, no sé si irreversible, hacia la batasunización y euskaldunización. Hoy cuenta el diario El Mundo que el gobierno foral lo que quiere es que los funcionarios, según las pretensiones de Uxue Barcos, que será la nueva presidenta de Navarra, que tienen que hacer un censo lingüístico, es lo que va a hacer el gobierno foral, un censo lingüístico de los empleados vascoparlantes. Acaba de darse el pistoletazo de salida para la euskaldunización de Navarra con la batasunización de Navarra, porque no se olviden ustedes que hay 40 ayuntamientos en estos momentos gobernados por Bildu. ¿Y saben ustedes los medios de comunicación ahí, para percibir subvenciones y publicidad del gobierno de Navarra lo que van a tener que hacer? Hablar en euskera, escribir en euskera, un idioma que evidentemente no hablan todos los navarros, y lo sé porque me he criado allí, vamos. Y ahí en mi pueblo nadie hablaba vasco, pero ahora lo imponen. Terrorismo, ¿saben ustedes este gobierno, el que permite Podemos, el que está de la mano de Podemos? El socio de Pedro Sánchez, ¿verdad? Pues equipara la violencia, dice, sea de ETA, de la extrema derecha o de los funcionarios. Aquí los socios de Pablo Iglesias en Navarra, o sea, los socios de Pedro Sánchez. Vamos a ver, porque les ha preparado... En Navarra creo que no, ¿eh? En Navarra no, pero en España los socios de Pedro Sánchez se llaman Podemos. Y Podemos ha conseguido el poder, pero Ciudadanos no está en la oscaldonización de Navarra, o sí, ni en la batasunización. Bueno, pues esta parte... Bueno, ahora hablo de ellas, pero a mí lo grave es la oscaldonización de Navarra. No que Ciudadanos pretenda ser más constitucional. ¿Será quien quiere romper toda la Constitución? Hemos tenido 40 años para cambiar una disposición adicional transitoria que lleva transitando 40 años. Ya les vale a los partidos constitucionalistas. Sí, vale. Eso es lo que me preocupa, la cosa no quita la contraria. Quiero que veáis la gravedad de lo que, en mi opinión, está pasando. En Navarra, gracias a Podemos, el socio de Pedro Sánchez, en Navarra, ahí lo tienen. Banderas de apoyo al acercamiento de presos, símbolos, filuetarras y una gran icurriña colgada en la fachada del Ayuntamiento de Pamplona. La ley de símbolos de Navarra lo impide, pero su alcalde, Joseba Sirón, de EH Bildu, aupado gracias a los apoyos de Guero Abá y Ezquerra y Aranzadi, el equivalente de Podemos, ha conseguido eludirla para aizarla en el chupinazo de los San Fermines. Pero esto, asegura, será solo el principio. Que el año que viene pueda, por fin, ondear la bandera, una bandera tan sentida por la ciudadanía de Pamplona y de Navarra, de manera oficial y sin restricciones. Y por una vez, sin ese tipo de leyes sectarias, como es la ley de símbolos de Navarra, que es una ley pensada, exprofeso, para perseguir a la icurriña. Comienza así la abatasonización de los ayuntamientos navarros, donde EH Bildu ha conquistado 40 alcaldías, incluso sin haber obtenido la mayoría de los votos. El apoyo de fuerzas afines a Podemos les ha dado localidades claves como Tafalla, Estella, Villaba o Berriozar. Y en el gobierno foral, los acuerdos entre Guero Abay, EH Bildu, Podemos y Ezquerra impondrán la euskaldunización de Navarra a través de la educación, los medios de comunicación y la lengua. Se obligará a usar el euskera a los medios de comunicación que reciban subvención pública, se hará un censo lingüístico de los funcionarios vasco-parlantes y se fomentará la enseñanza en euskera como lengua propia de Navarra. El presidente del gobierno considera estos gestos como una burla hacia los navarros. Pero ya se sabe cuál es el proyecto de algunas personas en el País Vasco, apropiarse de Navarra y si pueden de una parte de Francia. Por tanto, yo rechazo categóricamente eso. Eso no se ajusta en absoluto a la legalidad y yo entiendo que muchos ciudadanos de Navarra se lo tomen como lo que es, una burla a sus sentimientos. No solo la bandera vasca lució en el balcón del ayuntamiento de Pamplona, también la de Grecia en un claro apoyo al no de Chipras. Los concejales responsables de su colocación han seguido con ello el ejemplo de Arnaldo Tegui, que desde su cuenta de Twitter ha celebrado el triunfo del no en Grecia frente al terrorismo financiero. Terrible, ¿eh? Estamos hablando de 40 ayuntamientos en Navarra, empezando por Pamplona, con Podemos y Batasuna, es decir, Bildu, gobernando. Y han empezado esta hoja de ruta, que es lo más grave que va a pasar, en mi opinión, en España en los próximos tiempos. Y que se sabía que lo tenían como hoja de ruta en su programa. Y ayer el alcalde de Pamplona dijo, lo de este año ha sido como un simulacro, el año que viene ya, en serio, o sea, decía que era un simulacro, poco menos, o sea, bueno, lo hemos puesto ahí, pero de aquella manera. El año que viene, ya lo haremos de otro tiempo. Estella, Tafalla, Barañáin, Huarte, Berriozar, Villaba, Ansoain, Cizur Mayor, Valle de Hues, Burlada, y así hasta 40 ayuntamientos gobernando Bildu con esta hoja de ruta, de la mano, en unos casos, es la izquierda, pero en otros es Bildu, y todos con Podemos, los aliados de Pedro Sánchez, en la otra mitad de España. Mal vamos, como no rompa con ellos, mal vamos. Me parece mal lo que está pasando en Navarra, por otro lado, es previsible, porque sabemos quiénes son los actores que empiezan a mandar allí, y ya sabemos cuál es su postulado político, con lo cual no me sorprende en absoluto, y habrá que tratar de pararlos, y cuando menos, sinceramente, de verdad, me parece excesivo vincular lo que está pasando en Navarra con Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista. Me parece cuando menos excesivo. ¿Por qué el Partido Socialista no está participando en el gobierno de Navarra? A mí no, 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 porque si Pedro Sánchez... No sé cuál es su estrategia, la ignoro, pero lo que te digo es que me parece excesivo, simplemente por explicarle... No, pero sí, estaba en el uso de la palabra yo. Entonces, simplemente, para que los espectadores tengan bien claro que lo que ha pasado en Navarra no es responsabilidad del Partido Socialista, por mucho que insistáis. Lo que se le echa en cara al Partido Socialista es que no haya denunciado lo que ha ocurrido en Navarra. Porque el Partido Socialista es aliado del Partido Podemos que está permitiendo eso en Navarra y Pedro Sánchez no ha dicho absolutamente nada y sigue con todas sus alianzas. No, 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 dejadme haceros una pregunta, dejadme haceros una pregunta, vamos a ver. Yo mañana me alío con un partido político, ¿no? Ese partido político me deja gobernar en unos sitios. Y en otro sitio ese partido político se convierte, se erige en defensor de los maltratos a las mujeres. A mí me llevaría a romper mis otras alianzas con ese partido político en aras de lo que yo estoy defendiendo. Yo acabo de hacer una escena, una puesta en escena como secretario general, con una bandera de España como un campeonato. Que allí no se respeta. ¿Esta hoja de ruta no le debería llevar a alguien a romper esas otras alianzas? Porque a mí me parece gravísimo, José, defender a los trompetos sería una maltratadora. No, claro, es que nadie lo dice. Lo que yo estoy diciendo es que Pedro Sánchez debería romper sus alianzas con quien defiende esto. Pero debería romper sus alianzas. Puedo responder, incluso puedo estar de acuerdo contigo, fíjate. Pero a ti te parece que en 24 horas es razonable. Hombre, por supuesto, el presidente... Pablo, puedo acabar, que estoy hablando yo. A Pedro Sánchez. No, no, no me parece que acabe. Estoy hablando yo, y ya está bien de interrumpirme. ¿Te parece razonable de verdad? En serio, yo podría estar de acuerdo contigo. Nadie dice que sea responsable. Decimos que la coherencia le debería llevar a romper ese tipo de aliados. Un momento. Y elegir los mejores. Simplemente te contesto que puedo estar de acuerdo contigo y hago otra pregunta. ¿Te parecería razonable que además de denunciarlo públicamente, cosa que no ha hecho? Es verdad, tienes razón. ¿Hicieras saltar por los aires la estabilidad institucional de la mayoría de comunidades autónomas y ayuntamientos en 24 horas? ¿Qué estabilidad? A mí no me lo pago. Esto no es que estabilidad, vamos. Ya lo veréis, pues estabilidad. Estabilidad institucional significa desterrar a la fuerza más votada de todas las instituciones del país o de prácticamente casi todas las instituciones del país. Y esperate ahora la gestión. El silencio de Pedro Sánchez ante una cosa. Decía el presidente del gobierno que es una burla a los navarros. No, es una burla también a todos los españoles. Porque Navarra, es que Pamplona, perdón, es una ciudad, ha sido una ciudad completamente aperturista. Una ciudad de universidades en las que van personas de todas las partes de España. Mi hermana está estudiando en Pamplona. Es una ciudad abierta. Y mi hermana, y yo entiendo que todas las personas que van allí, se tienen que sentir agredidas como españoles. Porque es el constitucionalismo que está en riesgo. El constitucionalismo está en riesgo con cosas como esas. Y si Pedro Sánchez quiere, debe ser de verdad un líder nacional. Lo que tiene es que fijar postura con claridad. No sacar la bandera de España en Madrid, encerrarla en un cuarto en Barcelona, encerrarla en un cuarto en el País Vasco y callarse en Pamplona. Bueno, que sepan ustedes que ha dimitido la directora general de la Alhambra, incursa en una causa grave de corrupción. Ha dimitido esta mañana. Les recuerdo que ella decía, a ver si encuentro la noticia, que no iba a dimitir, que no tenía por qué dimitir. Bueno, pues la Fiscalía ha presentado ya una querella contra ella. Las acusaciones son gravísimas de delito continuado, delitos continuados de malversación y delitos continuados de prevaricación. Ella ha anunciado, María del Mar Villafranca, directora del Patronato de la Alhambra y del General ICE, lo que ha dicho a los medios de comunicación es que anuncia su renuncia voluntaria. Renuncia a la que se negaba es una querella de la Fiscalía contra ella y otras cinco personas por esas irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio de alquiler de audioguías. La señora es la que llamó tontos del culo a los que votan al PP, ¿no? Sí, señor, pero Chencho es patrimonio de la humanidad, la Alhambra. Desde luego esa noticia... La directora, exdirectora no. No, pero quiero decir que esta noticia evidentemente saltó las páginas no de España, marca España, estas acusaciones gravísimas y afortunadamente ya... Oye, perdón, estoy censurando que llamara tontos del culo a los que votan al PP. Ya lo hemos hecho aquí también, ¿eh? Pero bueno, esa es la noticia, me parece importante.